Los leones son criaturas únicas y majestuosas y además son máquinas de matar y son tan imponente con una fuerza y coraje abrumador pero había una especie de león en particular que era mucho más grande e imponente que los leones en la actualidad te estoy hablando del distinto león de atlas o león de barberia comencemos los leones de atlas o de barberia son una de las su especie de león de mayor tamaño y que en su día vagaban por el norte de áfrica de donde son originario desaparecieron casi por completo por la mano del hombre muchos fueron asesinados por gladiadores en la época del imperio romano y la casa contribuyó a su extinción más tarde según los museos en donde se encuentran los leones de atlas disecados tienen una longitud aproximadamente de 3 entre 3,3 metros un cazador del siglo 19 descubrió un gran macho que medía entre 3,25 metros incluyendo su cola que tenía 75 centímetros el peso de los leones de atlas rondaba entre los 290 a 320 kilos y los machos se caracterizaban por su larga y expensa melena negra que se prolongaba por todo el pecho el león de atlas es semejante al resto de los leones en su comportamiento aunque en distinto hábitat y su mayor tamaño lo hacía un eficaz cazador en solitario o en pequeños grupos estos leones cazaban en el bosque de atlas aunque también se adentraban en zonas más llanas y peladas llegando por el oeste hasta el moderno sahara occidental y por el este estando igualmente presente en los llanos de libia egipto y sudán como en la montaña de etiopía muchos los lugares donde un día habitaron los leones de atlas son hoy un desierto por lo que cuando vivían en libertad eran menos sociables que otras su especie de leones entre sus presas típicas estaba el ciervo común el búfalo africano la cebra el asno salvaje del norte de áfrica el jabalí y diferentes antílopes se cree que la especie desapareció de la naturaleza mediados de la década de 1960 sólo se conservaron unas pocas docenas en la colección del rey de marruecos durante años los investigadores aseguraron que la extinción del león de atlas fue a causa del progreso deterioro de su hábitat lo que les obligó a descender de la montaña en búsquedas de presas y comenzar a alimentarse de las reces de los ganaderos la persecución de los ganaderos para salvar su ganado y la cacería organizada durante la época colonial entre 1912 y 1956 hicieron que poco a poco el león de atlas fuera extinguiéndose aunque algunos sostienen que la última vez que se le vio fue en el año 1940 un dato curioso es que a pesar de la relevancia que tuvo el león de atlas en las viejas civilizaciones no se le dio el debido cuidado un descubrimiento fue que se encontraron restos de cráneos hallados en londres en el año 1937 y que databan entre 1280 y 1385 investigadores sugirieron que no eran alimentados correctamente por lo que desarrollaron malformaciones lo que provocaron su fallecimiento a temprana edad y aquí te muestro la última foto tomada de un león de atlas en libertad en la actualidad se estiman que quedan unos 100 ejemplares en todo el mundo pero en cautiverio porque la especie en su hábitat natural está extinta incógnita que aumenta cuando se tiene en cuenta que muchos de los ejemplares que se encuentran en zoológico y circo no son individuos puros sino cruces con otras su especie de leones desde hace varias generaciones gracias por llegar al final del vídeo no olvides suscribirte o activar la campanita o darle me gusta nos vemos en el próximo vídeo